Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine. El actor Kenny Rips está de regreso con uno de sus personajes íconos del cine de los últimos tiempos. Lo hemos visto más en la ciencia ficción y en la acción que en la comedia romántica, pero nos agrada siempre verlo en la gran pantalla y sobre todo cuando es un personaje que ya le tenemos cierto cariño. Le estoy hablando de John Wick 3. A nosotros nos encantan las películas de acción y en esta ocasión, en esta tercera entrega, vamos a ver mucho de todo lo que tuvimos ya en la primera y en la segunda. Ahora este personaje pues va a estar más aguerrido, viene mal de tal, porque toda la ciudad de Nueva York ahora está en su contra. Pero ahora sí hay nuevos personajes, más escenas de acción, viene mal de tal, más balazos, explosiones y demás. No lo hace solo, ahora se hace acompañar por la actriz Halle Berry, que es otra de las actrices que también ya extrañamos en este género. Muchas cintas habíamos visto con esta actriz dando patadas y acabando con los malos. La vamos a ver de nueva cuenta. Si tú quieres saber qué va a pasar con este personaje, tienes que estar bien pendiente de lo que sucedió en la 1 y en la 2. Sobre todo en la 2, porque desde que comienza esta tercera entrega, vamos a ver en lo que nos quedamos aquella segunda parte. Una advertencia importante a los que se vayan a lanzar a ver esta película. La clasificación es totalmente C. Visualmente es muy impactante, las escenas de pelea y de acción están geniales. Aunque tengo que decirles que gracias a esto escuchamos la aprobación de muchas personas en cada una de esas escenas. Y como lo sabemos, pues hasta aplausos hubo, imagínense. Esta historia a nosotros nos agradó y es por eso que aquí en Desvelado Cine te queremos recomendar la tercera entrega de John Wick. Pero bueno, a lo mejor quizá te quedaste con un poco más de dudas para ver qué tan buena está esta película. ¿Qué les parece? Si se lanzan a mi canal, arroba solo en Cines MX, me van a poder encontrar así en YouTube y en todas las redes sociales. Porque ahí tengo las versiones más extensas de estas recomendaciones que les traigo cada jueves. Acuérdense, arroba solo en Cines MX. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esta es una producción de Arturo Faz. Y nosotros, por supuesto, ¿qué? Nos vemos en el cine. Arturo Faz.